Música 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 Tenía muchos años, muchos luchando, nosotros ellos han hecho muchas huellas de esto, pero por lo menos veo que están haciendo algo, no es que se cantólo. Terminan tal vez, porque el tiempo atrás le echaron un par de camiones y ya se dañó otra vez. ¿Pero cómo se siente usted? Bueno, me siento bien, que si lo arreglan, sea quien sea, sea quien sea que lo arreglen. ¡Gracias!